Los trabajos de mejoramiento en la electrificación del mercado municipal continúan avanzando y están por llegar a la fase en donde la intervención será dentro de los mismos locales. Esta inversión del municipio supera los 300 millones de colones y responde a una necesidad urgente que mantenía el municipio con este inmueble, en donde la estructura eléctrica tenía varios años de haber cumplido su vida útil. El proyecto se divide en dos etapas, estamos con el 60% de avance de la primera etapa, yo creo que ya a finales de este año iremos culminando, se ha invertido 297 millones en este momento en lo que es la primera etapa y queda una segunda etapa que es el trabajo en los locales específicamente, que es la instalación de medidores, de los tomas y todo esto que ya iría dentro del local. ¿Existirá alguna coordinación con los inquilinos para cuando se hagan los trabajos? Sobre todo por el tema de que tendrán que abrir sus negocios a personas que no son de sus negocios, entonces para ello habrá una coordinación. Por supuesto, sí, evidentemente los trabajos ahorita los estamos realizando de 6 de la tarde a 4 de la mañana, hora en donde el mercado no está abierto, igualmente se hará en una segunda etapa, para no obstaculizar el trabajo de los inquilinos del mercado, porque obviamente lo necesitan, ¿verdad? Entonces obviamente se estará coordinando con ellos para que ya sea que alguno de ellos esté presente o se fiscalice o qué sé yo, sin embargo nosotros siempre tenemos un ingeniero fiscalizando las obras a esa hora, ¿verdad? En el mercado. La nueva electrificación del mercado se une a los trabajos de gran envergadura que también realiza el gobierno local, tales como la optimización del acueducto y la solución al problema de la quebrada de estadio. Estos trabajos representan inversiones por más de 2 mil millones de colones. Optimización del acueducto, quebrada del estadio y mercado municipal. Los tres proyectos que creo que han abarcado mucho más, de mayor importancia, que vienen a reparar muchas situaciones que la municipalidad y que en el Cantón necesitaban de urgencia abarcar. ¿Superan los millones de colones? Son muchos millones de colones, por eso creo que las personas y el Cantón de Grecia tienen que valorar y cuidar de alguna forma, ¿verdad? Estos trabajos que estamos realizando hasta el momento. Los tres proyectos más grandes del gobierno local deben finalizar durante el primer semestre del 2014. En el caso de los trabajos en el mercado, la conclusión está pactada para el mes de abril, mientras que los trabajos de la quebrada y el acueducto terminarán en enero y febrero de manera respectiva.